les damos la bienvenida a esta nueva vídeo cápsula donde vamos a conocer otras de las opciones que tiene camba para nosotros si nos damos cuenta como habíamos ingresado en la primera vídeo cápsula tenemos la opción de crear nuestras tarjetas de presentación a partir de empresa pero también podemos generar información para nuestras redes sociales esas las vamos a encontrar en la parte superior de plantillas o la vamos a encontrar también acá en nuestra opción de la parte inferior incluso podemos colocar alguna palabra clave y poderla seleccionar depende de lo que queramos hacer vamos a mirar a ver de dónde se encuentran por ejemplo las de facebook ya que tenemos un fanpage vamos a mirar a ver si se encuentra algún post para facebook y de forma que nos traiga como todas las opciones que ya se encuentran predeterminadas aquí podemos darnos cuenta que se encuentran proyectos tenemos forma de crear historias los menús algunas de las personas nos preguntaba si podían crear menús a partir de camba y tienen la respuesta players certificados en fin tenemos muchas opciones en las que nosotros podemos utilizar en el caso de los recomendados y aquí en la parte superior tenemos una opción que se llama redes sociales con esto podemos filtrar algunas de las plantillas que nos pueden ser útiles incluso ya se encuentra hasta tiktok disponible vamos a utilizar este que se llama epos para facebook esperamos unos segundos que nuestra plantilla abra y ya tenemos entonces de nuevo habilitado todo nuestro menú de la parte izquierda y tenemos una plantilla en el centro que hemos seleccionado para nuestro diseño esta plantilla hay veces que se demora en cargar unos segundos en este caso utilizamos una plantilla desde cero que nos puede ser útil para nosotros poder traer los ejemplos que se encuentran acá en la parte izquierda y empezar a seleccionar el modelo que nosotros más queramos utilizar vamos a buscar aquí por ejemplo joyas ya que vimos que había algún aprendimiento que tenía joyas a ver cómo se nos puede ver la presentación miremos por ejemplo este y aquí a ver si de pronto está gratuito al arrastrarlo aquí tenemos una opción miren él nos trae una imagen de fondo con unas opciones de unos textos y unas pequeños esto lo llamamos elementos que ayudan a decorar la imagen y aquí tenemos una mujer que tiene unas joyas en el fondo pero qué pasaría si quisiéramos utilizar unos accesorios diferentes nos vamos a ir para la opción de fotos y en las fotos vamos a seguir buscando otras otro tipo de joyas vamos a buscar a ver qué tipos de joyas se encuentran disponibles por aquí tenemos esta chica que también está con joyas la arrastramos hasta que nos aparezca aquí en la mitad de la pantalla mira lo bonito que automáticamente se nos va configurando la opción de sobrescribir la anterior imagen o podemos utilizar alguna donde no haya una persona de pronto queremos utilizar algo que sea un poco más sobrio sin personas de por medio entonces aquí tenemos todas estas opciones incluso hasta utilizar estas que están a blanco y negro para poder darle un poquito más como de carácter si tenemos alguna época en la que queremos demostrar algún concepto específico y así tenemos pues todas las opciones para hacer la personalización de nuestra herramienta lo único que debemos hacer entonces es seleccionar el recurso arrastrarlo hacia la mitad de la pantalla y ya luego podemos venir aquí y cambiar los nombres por ejemplo rosemary joyería por decir algo y aquí podríamos colocar en esta podríamos colocar por ejemplo sólo por hoy por decir por colocar ahí como una promoción que puede hacer como tentativa y aquí podemos utilizar y cambiar estos elementos que tal si no quisiéramos utilizar estas flores donde podemos encontrar otros elementos disponibles para decorar nuestra imagen para eso lo que vamos a hacer es que seleccionamos en la opción elementos y vamos a buscar aprovechando que aquí ya se utilizaron algunas plantas vamos a buscar aquí algunas otras plantas que nos puedan servir para poder presentarlas aquí en el fondo de la pantalla tenemos muchas opciones por aquí nos demos cuenta que hay otras ramitas en esta otra rama también se encuentra acá disponible podemos eliminar estas dos aquí nos damos cuenta que esta ramita por ejemplo está como en un tono gris como la cambiamos de color seleccionamos la imagen y en la parte superior aparece un color y con esto pues ya podemos seleccionarla para poder colocarla donde nosotros deseamos y así podemos hacer con muchas otras de las imágenes que se encuentran aquí disponibles incluso podríamos utilizar opciones con color ya cada uno cada una tendrá la disponibilidad de hacer esos ajustes depende de lo que quiera representar tengamos en cuenta que hay algunas que están en versión pro entonces pues no las vamos a poder utilizar de forma gratuita aquí voy a utilizar estas otras que están como en verde también muy bonitas y seleccionamos de nuevo un color bien ya tenemos una plantilla completamente diferente personalizada con lo que nosotros queremos incluir y vamos a ponerle un texto aquí por ejemplo y personalizado vamos a agregar aquí un ítem que diga por ejemplo si ver lunes ya no nos quedan muchos black friday si ver lunes y vamos a buscar qué tipo de texto le quedaría bien a este yo creo que se vería muy bien a una letra que sea como más gruesa por supuesto debe ser de un color blanco porque hemos venido manejando el color blanco y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a subir bastante el tamaño vamos a subirlo por ahí por ejemplo a 42 a ver cómo se nos ve ahí está súper tenemos un poquito más el tamaño 56 aquí ya lo tendríamos es con estas opciones tenemos toda la posibilidad de poder personalizar nuestro nuestras imágenes a partir de este uso de herramientas de camba entonces les invitamos a que sigan utilizando todos estos recursos que busquen cómo pueden hacer la personalización que busquen la opción de descargar en los diferentes formatos que tiene la imagen y que luego utilicen esto para editar su propio portafolio recuerden también hay una cosa muy importante nosotros podemos utilizar imágenes que ya tenemos previamente elaboradas de nuestro emprendimiento quien dijo que tienen que ser imágenes elaboradas del sistema si tuviéramos una imagen de nuestro emprendimiento por ejemplo voy a cargar por aquí alguna imagen lo voy a dar clic en subir en la opción de archivos escojo la opción de dispositivo y voy a cargar esta imagen de inicio por ejemplo de renueva y miren que cuando yo hago la selección él me carga una imagen aquí preliminar y luego yo la puedo arrastrar y de nuevo aquí tenemos pues obviamente ya no se ve tan bonito tendríamos que hacer una combinación de colores pero podríamos utilizar cualquier imagen que nosotros tengamos dentro de nuestro dispositivo de forma que podamos hacer esa personalización de nuestros posts para facebook así que esperamos que esta vídeo cápsula también haya sido de utilidad y que puedan utilizar todos estos recursos visuales audiovisuales para poder personalizar esas redes sociales y que tengan cada vez más seguidores nos vemos en una próxima vídeo cápsula un abrazo chau chau